Quiero aprovechar este momento para hablar de esa gente que han estado corriendo en la carrera de la vida Dando vueltas en el mismo círculo vicioso Tú que has estado buscando la salida y que has probado de todo en busca de la felicidad Tú que has estado desesperado por algo nuevo Llegó el tiempo de cambiar y tu tiempo de cambiar es ahora No importa de dónde tú eres ni de dónde vienes Si eres de barrio o eres de la ciudad Si eres rico o si eres pobre No se trata de dónde tú has estado Sino a dónde tú puedes llegar Nadie es lo suficientemente malo Como para no entrar por la puerta que Dios nos abre Nadie es lo suficientemente bueno Como para quedarse afuera Dios te ha creado con un propósito Tú no eres un accidente Tal vez tu familia no te esperaba pero Dios siempre te ha estado esperando No sigas mirando tu pasado Eso ya no es importante Hoy es el día de comenzar de nuevo Oye, si tú quieres ver cambios diferentes Atrévete a hacer cosas diferentes Es tiempo de tomar las responsabilidades que nos tocan como padres y como hijos Es tiempo de luchar por nuestra ciudad Por nuestra comunidad No corras más sin propósito Y motívate a correr para ganar 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 Pero no ves No ves A correr para ganar A correr para ganar